Hoy vamos a platicar sobre un tema cada vez más presente en nuestras vidas, el Internet de las Cosas, y para eso está aquí Gabriel Richo. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Ana Francisca, gracias, encantado. Cuéntanos qué nos traes. Pues hoy vamos a hablar del Internet de las Cosas, o el Internet of Things. Este es un concepto que se acuña en 1999 en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, justo hablando de cómo diferentes dispositivos de nuestra vida diaria se empiezan a interconectar. Se hablan, ¿no? Se conectan y se hablan. Así es, y empiezan a generar interacciones en nuestra vida diaria. Es importante que no estamos hablando ni de celulares, de smartphones, tampoco estamos hablando de laptops, computadoras, sino dispositivos de nuestra vida diaria. Televisiones, relojes, dispositivos de salud, automóviles, todo este tipo de dispositivos de actividades ordinarias que normalmente no estaban pensados para consultar o buscar información, pero la tecnología Internet permite esta interconexión. ¿Y tú nos traes? Datos importantes. Ya en Estados Unidos se ha hecho un primer estudio del Internet de las Cosas, en el cual ya hay datos muy interesantes. Seis de cada diez adultos en Estados Unidos ya tienen al menos un dispositivo que se conecta a Internet. Hablo del Internet de las Cosas, como les digo, ya no es hablar solamente de laptops, sino desde lo que son relojes hasta refrigeradores conectados a Internet. Cafeteras, sensores de las casas, en fin, hay muchísimas cosas. Ahora vamos a hablar de qué dispositivos son, pero esto es importante porque esto ha crecido mucho. En México esa diferencia todavía es muy importante. Tenemos una brecha de aproximadamente unos cuatro años, tres, cuatro años en la adopción de dispositivos del Internet de las Cosas, pero en mercados como Estados Unidos, pues esto ya es una realidad de que seis de cada diez internautas tienen al menos un dispositivo conectado a Internet. Si vemos en la siguiente información qué significa para estos adultos el interés por estar accediendo a este tipo de dispositivos, bueno, pues prácticamente el 100% ha escuchado qué significa este concepto del Internet de las Cosas, el 97% y casi seis de cada diez ya han manifestado el interés de comprar algún dispositivo. O sea, los que conocen, que son casi todos, se convencen, digamos, de que está padre tenerlo o de que es útil tenerlo o de que les serviría de algo en sus vidas, ¿no? Así es, y el momento que lo que vemos con esto es que la adopción es muy rápida. Una vez que estos dispositivos empiezan a integrarse, la gente los asimila muy rápido y se empiezan a integrar de forma muy dinámica en nuestras vidas. Realmente es una ventana de tres, cuatro años a partir de que surgen y se empiezan a masificar, ¿qué ocurre? Si vamos a la siguiente información, pues bueno, podemos ver también que qué dispositivos les interesa adquirir en Estados Unidos. El principal dispositivo que les interesa adquirir es la televisión inteligente. De hecho, es ya uno de los dispositivos declarados que más posesión tienen. Y en segundo lugar, cada vez creciendo más, es los coches. La interacción que va a haber en los coches y que ya está ocurriendo de forma indirecta a través de los smartphones, bueno, aquí se espera que los coches ya en sí mismos se conviertan en dispositivos inteligentes. Que abre todo un debate, ¿no? Ese asunto de los coches y el Internet de las cosas, porque mientras más automatizados muchos de los procesos estén, por ejemplo, mientras más conectados, de pronto hay estudios que hablan de distracciones de los automovilistas, en fin, ahí hay, en cada uno de estos rubros, digamos, en cada uno de estos gadgets, hay temas todavía que se tienen que tratar y empezar a evaluar los impactos, ¿no? Fundamental, porque tienen aspectos positivos, pero también tienen áreas de oportunidad, sobre todo en la gestión de los datos. ¿Cómo se van a gestionar estos datos? La verdad es que imagínate, automóviles en sentido positivo, inteligentes, lo que podría significar en ciudades como México, donde la reducción del tráfico pudiera verse impactada y tuviéramos una transportación mucho más eficiente. Totalmente. Y en tercer lugar, pues, están los dispositivos de monitoreo de salud. El efecto que podría tener en el tratamiento de las personas un monitoreo en tiempo real de problemas como diabetes, problemas como perfección, exactamente, va a cambiar la dinámica en cuanto al seguimiento a través de esta información. Y por supuesto que vendrán una gran cantidad de temas, desde hogar conectado, el hecho de poder interactuar a través de la voz y desde a distancia, para poder saber qué está pasando en casa, temas de seguridad hasta control de temperatura, a hechos también de que ya se empiezan a integrar dispositivos de comando de voz o de audio inteligente. Sí, sí, sí. Y después electrodomésticos y otros accesorios. O sea, el refri, la secadora, todo eso que de pronto, luego, lo hemos tratado aquí en Fractal. Hay cosas, la verdad, muy innovadoras y hay cosas que sí te pueden hacer la vida mucho más sencilla en el hogar. Esto es importante en el sentido de que ya es una realidad que esto que pensábamos que algún día iba a ocurrir, ya está ocurriendo y cada vez con indicadores más definidos. En el siguiente cuadro van a ver realmente ya la posesión declarada de lo que tienen y prácticamente el 50% de los adultos, en el caso de Estados Unidos, ya cuenta con una televisión inteligente. El segundo dispositivo, uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos, ya tiene un dispositivo de monitoreo de salud y después le seguirían, pues, obviamente otros. O sea, como viste, el automóvil que se encontraba en segundo lugar declarado de interés, todavía en posesión está en cuarto lugar. Pues son caros, ¿no? Ahí está el factor precio ahí. No es lo mismo una pulsera que monitoree tu salud que un automóvil, ¿no? Así es, y lo mismo ocurrirá con un hogar conectado. Si esto pasa en Estados Unidos, te imaginarás que, pues, obviamente todavía hay un camino importante en México de aproximadamente dos, tres años, pero es interesante porque vemos que esto va a ocurrir también en México. O sea, el porcentaje, los mexicanos, los latinoamericanos, somos muy abiertos a adoptar tecnología con las restricciones que implica nuestro poder adquisitivo, pero sin duda vamos a ver un impacto importante en los próximos dos o tres años a este tema. La reflexión es muy importante en este momento que has dicho de analicemos los pros y los contras de esta adopción de los dispositivos, pero también veamos el potencial que estos tienen. Y para México también, no sé, es una pregunta, ¿tendrá que ver algo la velocidad de Internet, no? Porque de pronto todos estos dispositivos, pues, sí jalan una buena cantidad de megas, ¿no? Absolutamente. El costo del acceso a Internet va a ser un factor también clave en términos de su adopción. Imagínate lo que significa estar monitoreando un tema de salud en un dispositivo en tiempo real, conectado frecuentemente, pues, va a requerir que las personas tengan un plan de datos bien integrado y robusto a sus necesidades. Bueno, pues, ahí está. Está muy interesante. Entonces, estas son las primeras mediciones en Estados Unidos. Así es. Esperamos tener un dato específico para el mercado mexicano a principios de 2019. Buenísimo. Muchas gracias, Gabriel. Un placer.